Muchas gracias, bueno, 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 buenas noches, de verdad, buenas noches, por fin aquí delante de todos ustedes, vaya tardecita que he pasado, de verdad, tenía muchísimas ganas de estar aquí con todos ustedes para pasar, indudablemente, una noche sensacional, eh, porque he tenido una tarde, o sea, lo que yo hoy he vivido, de verdad, ha sido infernal, de verdad se lo digo. No, 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 para empezar todo el día con mi marusiña, eh, con mi mujer, que eso pesa, eh, eso pesa, no, 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 no me refiero a mi mujer, que también, también pesa, me refiero a la situación. Vamos, que hemos estado todo el día juntos, y la verdad es que eso se hace pesado, y encima de compras, ¿qué les voy a contar, eh? Fíjense, hemos pasado el día en un centro comercial, hoy lo de los nuevos centros comerciales, qué grandes son, qué grandes son, hay gente que entró en un centro comercial un sábado, no encuentra la salida y se ha empadronado, ¿qué me dicen, eh? Y me dicen, qué grandes son, de verdad, es que son, pero, de verdad, son muy grandes los centros comerciales, pero, les detallo mi día un tanto surrealista por otra parte, porque cuando un hombre entra, ¿verdad?, en el aparcamiento de un centro comercial, oye, automáticamente deja de respetar las señales de conducción. Se han dado ustedes cuenta, ¿no? Oye, vas con el coche buscando aparcamiento, ¿no?, buscando sitio para aparcar, y vas como si estuvieras de paseo con tu mujer, mirando traseros, ustedes lo entienden, ¿no? Sí, lo malo es que en este caso son traseros de coches, claro, y no hay ni un solo hueco, oye, que vas para allá, hasta que ves un hueco y dices, por fin, oye, cuando tuerces para aparcar, que me dices que no era un sitio, no, son los carros. Que hay un amigo mío que siempre lo deja ahí, donde los carros, ¿verdad?, ¿no?, que le dicen, oiga, que eso no es un sitio, eso es para los carros, que mi amigo que tiene más salidas que el metro dice, pues por eso lo dejo ahí, hermano. Pero, ¿qué digo esto?, fíjense, porque yo he conseguido aparcar detrás de la catedral de Burgos, y una vez aparcado el coche, ¿verdad?, oye, una vez dentro del centro comercial me he encontrado, esta misma tarde, fíjense lo que les digo, una dependienta espectacular, ¿cómo estaba?, ¿cómo estaba?, y le digo, digo, hola, buenas tardes, digo, mira, que quería unos pantalones, me dice, ¿qué talla usa?, yo es que era incapaz de quitarle la vista del escote, claro, y le he tenido que contestar, yo calculo que una 110, ¿no?, o algo así, oye, es que, es que es verdad, cuando, cuando no te decides por una prenda, fíjense lo que pasa, ¿no?, le pides consejo a tu pareja, ¿no?, que le dices, cariño, ¿y si me compro estos?, que ella dice en su idioma que no, si a ti te gustan, que no te dicen que no, pero dicen en su idioma. Lo que pasa, los hombres somos diferentes, ¿eh?, a la hora de vestir, ¿eh?, lo están viendo en este maravilloso programa, oye, estos desfiles de moda, y de verdad, es que, por ejemplo, a los hombres nos encanta llevar camisetas, ¿no?, sí, con nombres de ciudades americanas, ¿no?, por ejemplo, Boston, Filadelfia, ¿habéis visto algún americano por la quinta avenida con una camiseta que ponga Badajoz, por ejemplo, ¿no?, es que ahora se llevan muchísimo, por ejemplo, las camisetas de camuflaje, ¿no?, yo me he comprado tres, lo que pasa es que no encuentro ninguna, ustedes me entienden, ¿no?, es verdad, porque, y lo de los probadores cuando estamos de tiendas, oye, en este tipo de centros, ¿verdad?, son unos elementos, el tema de los probadores, que no ha evolucionado mucho, digo esto porque, claro, yo para cambiarme en mi casa, por ejemplo, oye, cierro la puerta, echo la persiana, corro las cortinas, pero en una tienda, ¿no?, en una tienda me pruebo lo que sea, ¿eh?, estándose emparado del resto del mundo por una sábana liviana, 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 es que no tapa ni por el suelo ni por los lados, aunque esto, sinceramente estarán ustedes conmigo, ¿no?, que resulta muy entretenido, sobre todo si has ido de compra con tu mujer, ¿no?, y tú no tienes nada que probarte, ¿verdad?, porque puedes darte paseitos, paseitos, cerca de los probadores, ¿me entiendes?, a ver si ves alguna última tendencia, quiero decir, ¿no?, y está por allí, oye, que como entra una mujer de estas de película, ¿eh?, en el probador, todos los novios y los maridos nos acercamos allí rápidamente, a ver si vemos algo, ¿me entiendes?, y damos paseitos, ¿verdad?, oye, de un lado a otro, de un lado a otro, la zona de probadores yo creo que se convierte, sinceramente, en el cambio de guardia del Palacio de Buckingham, ¿eh?, porque estamos todos allí, pim, pam, pim, pam, pero que, fíjate que puede ocurrir, ¿no?, que te pregunte tu novia, ¿no?, cariño, ¿qué tal me queda este sujetador?, que yo le digo, peor a la que, peor le queda a la de al lado, porque es que es tremendo, es que se ve todo, en un centro comercial, últimamente hay de todo, ¿qué me dicen?, de esas pedazos de peluquerías, que lo mismo te hacen un piercing, ¿verdad?, que te dan un masaje, que te tatúan un tatuaje, o te das una sesión de rayos uva, que yo lo que ya no tengo tan claro, ¿verdad?, es que te corten el pelo en estas peluquerías, ¿me entienden?, ¿no?, esto está cambiando una barbaridad, porque para facilitarles las compras a los padres, ¿verdad?, en este tipo de centros comerciales, fíjense que hay hasta servicio de guardería, ¿qué me dicen?, ¿eh?, dejas a los niños, en unos hinchables, y tú relajado como padre, ¿eh?, allí que los has dejado, oye, funciona como en un guardarropa, claro, pero una vez, fíjense lo que me pasó, perdí el tique y no me devolvían a la criatura, que digo, ¿y el niño?, y me dicen, ¿y el tique?, lo que pasa es que otra cosa muy diferente es qué pasa con las escaleras mecánicas en este tipo de centros, ¿verdad?, siempre, siempre que tú quieres subir las escaleras que bajan, ¿eh?, tú quieres bajar las escaleras que suben, oye, y te encuentras con Marusiña, a mí ni me sube ni me baja, pero, es verdad, pues lo de las escaleras mecánicas, todas las escaleras mecánicas tienen prisa, hasta los pasamanos de las escaleras mecánicas van más rápido que tú, o sea, chico, ¿eh?, pero, sobre todo, lo que me ha sorprendido es la tienda de animales, ¿no?, allí la he visto, todos apretujados en la barra, bebiendo cerveza, ¿me entiendes?, unos animales, ellos ya no bebían, abrevaban, ¡ah!, pero bueno, detrás de la tienda de animales, la tienda de las mascotas, ¿no?, sí, dicen, dicen aquí en España, ¿no?, que el perro es el mejor amigo del hombre, que digo yo, hombre, mi mejor amigo es el cebolla, ¿sí?, sí, que será lo que ustedes quieren que sea, pero no le tengo que bajar por las noches, ¿me entiendes lo que hay que decir?, claro, va, que haga sus cositas, ya baja el solo, pero que, aparte de las tiendas, sobre todo, en el centro comercial, oye, puedes encontrar el hipermercado, ¿qué me dicen?, 200.000 metros cuadrados de tienda, en los que han sido tan generosos, que por si quieres salir sin comprar nada, han dejado un pasillo de 50 centímetros, ¿me entiendes?, flanqueado por dos pedazos de detectores de metales, que no veas cómo impresionan a la gente como a mí, que le gustan las lentejas, lo digo por el hierro, porque ese guardia de seguridad que está al lado de esos detectores de metales, que se siente solo, ¿no?, es verdad, se sienten solos los guardias de seguridad, yo siempre que robo algo, oye, se me acerca el guardia de seguridad y me dice, ¿podría acompañarme?, y digo, sí, es que están solos, ¿no?, pero es que incluso, incluso digo, aunque no hayas robado nada, oye, vas temeroso, cuando ves esos detectores de metales, vas temeroso, porque en los centros comerciales, fíjense, pasa como en la prensa del corazón, ¿no?, no existe la presunción de inocencia, no, y cuando ya notas en la cara ese viento huracanado, ¿verdad?, que cae del techo, únicamente para que la gente salga despeinada, ¿verdad?, del centro, oye, pasa lo inevitable, ¿no?, que tú pasas por los arcos y pi, 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 y en ese momento la gente se aparta, las dependientas te señalan con el dedo, los de seguridad se te aproximan, francotiradores en las azuceras, ¿verdad?, y te dicen de seguridad, ¿podría acompañarme?, que tú dices, a ver, ¿cuándo aprendes a ir solo? Ya, ¿no?, que ya eres mayor, claro, porque ser vigilante en un supermercado es como ser futbolista de tercera división, ¿eh?, ¿les habéis visto?, ¿eh?, hasta la ropa le queda grande, no le respeta a nadie. Oye, el otro día entró mi amigo el Cebochas a robar unos CDs, y al final no se puede aguantar el hombre, veo al de seguridad, robó los CDs y se llevó también al de seguridad, ¿qué me dicen? Claro, porque no hay respeto, no hay respeto ya por nadie, pero, pero estarán ustedes conmigo, de verdad, que a todos nos pasa, a todos nos ocurre, ¿no?, la ilusión que hace, oye, cuando vas a coger un carro y te encuentras a uno suelto, ¿eh?, con el cajetín roto, que no tienes que meter la moneda, es que te la gozas, ¿eh?, y dices, es que, oye, parece que ha robado un BMW, ¿eh?, solo hay una cosa mejor, que es cuando vas a devolver el carro, ¿verdad?, y que alguien te diga, no lo deje, tenga la moneda, me la quedo yo. Qué ilusión hace, de verdad, es verdad, es que somos tan felices con tan pocas cosas, ¿verdad?, parece que te ha tocado la lotería con un euro, ¿eh?, aunque hablando de carros, es inevitable preguntarles, ¿hay algún carro capaz de ir en línea recta?, ¿eh?, ¿qué me dicen?, o arreglan los carros de inmediato, de verdad, para que vayan rectos, o que hagan los pasillos circulares, caro, es que tiene que ser muy duro, muy duro, trabajar de cajera en Navidad, ¿eh?, y tener que aguantar ocho horas al día el CD de música navideña. En esas flechas las cajeras, tú, sinceramente, se les nota de peor humor, ¿no?, directamente, es que es un trabajo muy duro, porque se pasan todo el día con el pip, 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 ¿qué me dicen?, seguro que cogen manía el pitirito, ¿no?, luego irán al hospital a visitar a un familiar, y como esté conectado a una máquina que haga el mismo ruidito, lo meten en bolsas, ellas ya llevan la inercia, caro, porque estarán conmigo que cuando vas de tiendas, oye, te puedes encontrar dos tipos de dependientes, ¿no?, el primer dependiente, el pesado, ¿eh?, es que hay un montón de pesados, de verdad, nada más entrar por la puerta, ¿le puedo ayudar en algo, caballero?, no, gracias, yo solo venía a mirar, claro, mirar no cuesta, ¿eh?, de acuerdo, de acuerdo, sé que si me necesita, que estaré por aquí, oye, te acercas a unos pantalones que están debajo de un cartel que pone 50% de descuento, y te asaltan de nuevo, ¿le gustan esos pantalones, caballero?, pues sí, los estoy mirando por eso, ¿me entienden?, además se encuentran rebajados, ¿eh?, con el 50% de descuento, que le dices, muchas gracias, muchas gracias, no sabía lo que significaban todos estos simbolitos aquí arriba, ¿eh?, si necesitas algo estaré por aquí, que tú dices, pues ya lo veo, ya, ya veo que no desapareces en ningún momento, y tú medio a escondidas, de repente, ¿verdad?, logras coger unos pantalones, oye, te escondes con ellos en el probador, vas a ver cómo te quedan, pero en cuanto sales un poco, ya está ahí otra vez, ¿eh?, ya está otra vez ahí, sufres de nuevo el abordaje de él, pero esta vez no te puedes aguantar, claro, y te dice, le quedan muy bien esos pantalones, caballero, dices, pues no te creas, hijo, que me aprietan un poquito aquí en la entrepierna, ¿le traigo una talla más, caballero?, no, si es que me aprietan, sinceramente, porque me estás hinchando las cositas, ¿eh?, porque es que no, es verdad, y luego está el otro dependiente, el dependiente profesional, ¿eh?, el que sabe, de verdad, el que tiene facilidad de palabra, el que sabe vender, el que sería capaz de vender helados en el polo norte, porque es que le ves, es que te convence de lo que haga falta, y como te pruebes alguna prenda de vestir en su presencia, estás perdido, ¿eh?, que bien le queda ese G6, caballero, dice, sí, pero es que me aprieta un poquito las mangas, es normal, es que usted tiene unos brazos muy musculosos, dice, ya, ya, muchas gracias, pero que es normal que quede así de suelto en la cintura, es lógico, caballero, cuando se lo prueba alguien tan esbelto como usted, y tú dices, ¿y este es el precio?, ¿eh?, ¿este es el precio?, ¿verdad?, y te dice, no sé alarme, caballero, un jersey como este, por ese precio es un regalo, ¿eh?, y tú dices, no me gusta, no me queda bien, no tengo dinero para pagarlo, pero me lo tengo que llevar, y te dice el otro, en efectivo o en tarjeta, porque es que es un profesional, pero los dependientes, de verdad, son personajes necesarios, tú vas a estas naves nuevas, estas grandes superficies de electrónica, que están ahora de moda, ¿verdad?, que hay ahora, y cada dependiente, cada dependiente, toca a 98 clientes, ¿eh?, de los cuales 97 no tienen idea de lo que buscan, ¿verdad?, así que comienza una lucha a muerte para conseguir ayuda, claro, todos los clientes allí rodean al dependiente, ¿verdad?, que está, está con uno de los clientes, ¿no?, fíjense, yo tengo un truco, yo tengo un truco, lo comparto con ustedes, le pongo al Cebollas el uniforme de dependiente, y lo utilizo de distracción, ustedes me entienden, ¿no?, porque uno de los mayores espectáculos del mundo, sin lugar a dudas, en este tipo de tiendas, ¿no?, es la apertura del primer día de rebajas, ¿eh?, siempre ven las noticias, ¿no?, siempre las dos mismas mujeres, imágenes desde dentro de la tienda, con la gente aplastada contra el cristal, esperando a que abran, de verdad, es que, es como si tuvieras 700 peces de colores en una pecera con capacidad para tres, ¿no?, pero bueno, el panorama tras esta jornada es desolador, de verdad, el dependiente, moribundo por el suelo, maniquíes desnudos, dos señoras, agarrando una misma braga, porque ninguna de las dos quiere soltar la braga, la señora propietaria de la braga asustada, ¿qué me dicen de esos folletos, gracias, ¿qué me dicen de esos folletos que te llegan a casa?, ¿cuántas veces al año va a ser el aniversario del Cosrefull este?, ¿de verdad?, deja de cumplir años ya, deja de cumplir años ya, hombre, vas a tener que quitar el nombre del Cosrefull este, y lo vas a tener que llamar Sara Montiel, porque es que tiene muchos años esto ya, ya no hace falta ir a comprar, fíjense, lo puedes encargar todo por teléfono, estamos ya en la nueva era, yo le he oído a mi madre encargando por teléfono, ¿qué te dice tu madre?, yo le he oído decir a mi madre, medio kilo de filetes de ternera, no, 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 de esos no, de los de la derecha, que te hay mejor pinta, cómo son las madres, cómo lo saben todos, fíjense, mi madre, como buena madre, hace la compra por teléfono y se cuela, porque es madre, es madre, pero como han hecho las monedas, ¿verdad?, de uno, dos y cinco céntimos iguales, mi abuela, a la hora de pagar, practica la mendicidad al revés, ofrece las monedas, dice, coge eso, coge, que yo no veo, ¿qué le dice la cajera?, no me extraña que yo no vea, ¿no?, estos son dos botones, señora, pero son abuelas, son listas, es verdad, mi abuela, mi abuela es un hacha, mi abuela para las compras, un hacha, de verdad, no tira ni un cupón de descuento, la vida, los guarda a todos, la última vez que fue al súper, fíjense, llevó tantos cupones de descuento, que le salió la compra a devolver, ¿qué me dicen?, eso es una abuela, eso es una abuela con previsión, pero una cosa que se ha puesto muy de moda, ¿verdad?, en los centros comerciales, es poner cines, cines multisalas, 52 salas de cine, pero hay tantos estrenos, de verdad, yo el otro día vi los vingueros, ¿qué me dicen?, otra vez estreno, pero si es que hay salas para todos, pero, fíjense, esos cines modernos, los cines modernos, que parecen aeropuertos, entradas luminosas, los horarios allí en las pantallas de plasma, los televisores, esas colas en zigzag, de verdad, que cuando llegas a la taquilla no sabes si sacar una entrada o facturar la riñonera, porque ya no sabes dónde están, de verdad, yo llegué el otro día a la taquilla y le digo, dame dos para cuatro a las cinco, ¿qué dijo uno de detrás?, línea, porque es muy difícil, ¿cómo hablamos?, de verdad, y una vez dentro, una vez dentro, oye, que llegas allí al del kiosco y le dices, dame un refresco de cola, que te dice, pequeña, mediana, grande o extra grande, que tú dices, medianita, pero dame un refresco de cola, hombre, bueno, ¿y el tamaño de las palomitas?, ¿qué me dicen?, ¿qué me dicen?, son exageradas, exageradas, si compras el tamaño infra-mega-ultra-mega-grande, tienes que pagarte dos entradas, y el cuenco no te palomitas, te abutardas, es que allí hay, fíjense, antes de ayer, antes de ayer, mi marusiña no me llevó al cine a ver girasoles ciegos, ¿qué me dice el del kiosco?, Coca-Cola o palomitas, que le ingestéis almohadas, porque, háganme caso, de verdad, un día importante como hoy, el sábado que viene, cuando le planteen ir a un centro comercial a pasar la tarde, estén senquientecitos, que la tarde pasa sola. Buenas noches. Aplausos.